Siempre la temperatura ocupa en el primer lugar. Después de ella, si vienen las intestinales y estas enfermedades producidas por vectores, transmitidas por vectores, se ocupan también a veces como lugar de ponderando. Por ejemplo, con la nueva venida del Zika, pues de todas maneras, usted sabe que la persona no tiene inmunidad, el vector está presente, y la sintomatología es casi igual. Entonces es a veces imposible, imposible poderla erratar. Actualmente tenemos 16 pacientes. Unos 16. De esos 16, ¿cuántos vienen? El 50% son enfermedades respiratorias agudas, sean gripes, resfriados, asma bronquial, bronquitis. Es el 50% de la enfermedad. ¿El resto? Los restos son enfermedades digestivas, enfermedades diarréicas, problemas de intoxicación alimenticia y las enfermedades de la piel, que también son frecuentes en esta época. Hacemos énfasis mucho en las medidas preventivas, como el lavado de manos, como el no ir al lugar donde engaña a mucha gente, para evitar justamente, como dicen las madrecitas, las mamás, que pesquen algún virus, alguna cosa. ¿Es un 40% aumentado en el caso de enfermedades respiratorias? Es un 30-40% aumentado en esta época. Más o menos vienen, se atienden aquí de 100 a 120 personas diarias y de las personas que se atienden hay un 50-60% que son problemas respiratorios. El papers es el 50% aumentado en este momento. Gracias.